El sol ya está saliendo ¿Pasaste toda la noche allí? ¿Haciendo qué? Sería tan provechoso para nosotros Si la novia entrara a nuestra casa En un viernes Parece increíble que yo haya accedido a esto Parece increíble que tú nunca hayas pensado en esto India, una historia de amor Este miércoles a las 9 y media de la noche Por TVS ¡Gracias!